Siempre en este tipo de temas, un informe de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, presentó las tendencias globales del desplazamiento forzado que fueron registradas en Honduras durante el 2023. Se reportaron 301.236 refugiados solicitantes de asilo y también desplazados internos, una cifra que creció significativamente en comparación con los 14.305 registrados en el 2014. El 51% solicitó asilo en Estados Unidos, el 43% en México, el 4% en España y el 1% en Reino Unido. El 1% restante es en otros países. En el 2023 se reportaron 97.671 nuevos solicitantes de asilo, lo que representa un incremento del 23% en comparación al 2022.